Se eleva tanto y la llaman poderosa Se eleva tanto y ella grita que no hay que Se eleva tanto y la llaman poderosa y sé Se eleva tanto y la llaman poderosa Se eleva tanto y ella grita que no hay que Se eleva tanto y la llaman poderosa y sé Hay ocasiones que miento Yo no te volví a ver Y esto me electrocuta Yo ya no sé qué hacer Aunque es tan pasajero Tienes algo que ver Y nadie se da cuenta Ya no hay nada que hacer Se eleva tanto y la llaman poderosa Se eleva tanto y ella grita que no hay que Se eleva tanto y la llaman poderosa y sé Se eleva tanto y la llaman poderosa Se eleva tanto y ella grita que no hay que Se eleva tanto y la llaman poderosa y sé Ciento por ciento tu movimiento Ciento por ciento aquí no tengo y no te tengo Ciento por ciento del movimiento que ves Tienes algo que te ha tanto y las que te ha tanto y la llaman poderosa Se le va tanto y la llaman poderosa Se le va tanto y ella grita que no hay que Se le va tanto y la llaman poderosa y sé Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nosotros somos humados, muy contentos de estar acá después de tanto tiempo. En estos momentos tan difíciles para el país, para todos. Bueno, muchas gracias por estar acá y compartiéndose el rato con nosotros. Ojalá les gusten las canciones que vamos a tocar para ustedes. ¡Gracias! 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 Hoy la banda que me está acompañando es Jaime en el Bajo, Jaime Rubio, Oscar Chávez, grandes amigos. Y la invitación es, pues, o sea, todos sabemos el momento por el que estamos pasando ahora en Colombia es la violencia en verdad nunca es el camino. Hay muchas formas de manifestarnos contra esta inconformidad que estamos viviendo. Así que la invitación y el agradecimiento es a seguir compartiendo estos espacios, a generar otro tipo de espacios y que cada uno, pues, le meta la ficha a lo que haga, a su arte, a lo que le gusta. Esa es la manera de verdad de resistir, pues, en todo esto. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la mente invidente y la máquina imponente? Este comportamiento de la gente y real e inqueerente que revela lo grande de otra suerte escondida y rebelde Se duerme el inconsciente y no entiende del presente Que va rotando como rota la apatía de este lente Que envidia loco las narices clones de otro frente Nos da miedo oírnos y lo que somos no sabe a muerte Condimentada esta suerte del que creemos que no entiende Y el concreto que alberga al demente Y una cúpula de gente indiferente Por eso vámonos de viaje allá arriba donde llueve de revés Si la lengua te la invadida de esta pronta vez No mires tanto y arriba suelta todo de una vez Rápido abre el paracaídas y grita esta vez Que aquí todo está al revés Que no invadan el espectro así está bien Y que salga ¿Qué tal suena afuera? ¿Bien? Bueno y aprovecho pues para darle las gracias y darles al teatro A tu boleta pues por la invitación En verdad una chimba El espacio Y a ustedes por venir ¡Gracias! 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 Me gusta la ausencia desde la cabeza Rompe con todo y siempre sin torpez Acabas soñando que pronto regresa Y vuelve a despegar Me gusta la ausencia de la cabeza Rompe con todo y siempre sin torpes Acaba soñando que pronto regreses Y vuelve a despegar Y si la gente que no entiende Te quiere hundir de frente Respira con astucia y salta del vagón Mira como gira alrededor Y si la gente que no entiende Te quiere hundir de frente Respira con astucia y salta del vagón Mira como gira alrededor Y si la gente que no entiende Te quiere hundir de frente Respira con astucia y salta del vagón Mira como gira alrededor Y si la gente que no entiende Te quiere hundir de frente Respira con astucia y salta del vagón Pero mira como gira alrededor Ya vamos por la mitad del concierto Suenan en las teclas tu diario Y no sabemos siquiera de los trazos De esta pública mimesis que jugamos Y sigue viajando, me despego, voy soltando Todo es movimiento rotando el planeta Tú te encuentras, inhumano Dando vueltas por ahí sigue flotando Dando vueltas por ahí sigue flotando Percibe esta fuerza Dimensiones todo cerca Sin ojos revuelcan Direcciones que no encuentras Direcciones todo cerca Y aliados sin roles, naves de cabeza Sueñan en tu celda que de pronto acaba abierta y regresa Esta vez tan solo aprieta en mi vista La sola inmensa De vuelta, da vueltas Algo me dice que esto apenas empieza Desvanecen luces en la esfera Y todo se calienta Se derrite una era Contundente movimiento de repente Contundente movimiento de repente Percibe esta fuerza Dimensiones todo cerca Sin ojos revuelcan Direcciones que no encuentras Contundente movimiento de repente Esta canción que viene no la ensayamos Si no, 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 no don't Música 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 Pudiste llegar a girar así Música No sé si quiero tenerte cerca o imaginarte quieta, pero siempre trato de olvidarte a medias y me cuesta con ropa tan rota que traerte de vuelta. Música 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 Sospecho que quiero y soy bueno esquivándola De la tierra recibe el poder tu nombre Y perteneces al hombre De la tierra recibe el poder tu nombre Y perteneces al hombre Y todo quiere impresionar No olvides sacar los perros a pasear Contempla la vista y que todo siga igual Mientras deja de temblar Te compro la brisa, te compro la selva Te compro las calles, también las banderas Y monto un restaurante Te ofrezco papeles, corbatas muy finas El metro cuadrado, fiestas cochinas Y monto un desastre Te ofrezco remedio, sabor a sandía El metro cuadrado y fiestas cochinas Y hago un mundo aparte Y hoy mejor me voy Bueno ya, esta es la última Quería darles las gracias también A los chicos que están grabando A Daniel aquí en la cámara A Camilo allá en todo esto Las visuales, el láser severo Y otra vez a ustedes Que de verdad, pues esto es lo que hace el concierto Gracias Al ingeniero Obviamente a todo el crew Pues toda la gente que ayuda A que esto sea posible Gracias Gracias Parece que todo parece Parece que todo desaparece La lluvia cae fuerte y yo resbalo Parece que también padeces Pariente como te pareces Siempre intimidante escapando en todo lado Rompiendo cual esquema Si se repiten Si se repiten como abejas Mondos delirantes Escapando en todas partes Ven, levántame aquí a tu lado Que cuando desaparezcas Yo recuerdo esta luna violenta No quiero estar enterado Lejos de tanta torpeza Perdiendo la cabeza que queda Parece que todo parece Parece que todo desaparece La lluvia cae fuerte y yo resbalo Me parece que también padeces Pariente como te pareces Siempre intimidante escapando en todo lado Rompiendo cual esquema Si se repiten Si se repiten Si se repiten como abejas Las bombas Mundo es delirante escapando en todas partes Escapando en todas partes Pongan Ven, levántame aquí a tu lado Que cuando desaparezcas Yo recuerdo esta luna violenta Ven, no quiero estar enterado Lejos de tanta torpeza, perdiendo la cabeza que queda Ven, levántame aquí a tu lado Que cuando desaparezcas yo recuerde esta luna violenta Ven, no quiero estar enterado Lejos de tanta torpeza, perdiendo la cabeza que queda Ven, no quiero estar enterado Que cuando desaparezcas yo recuerde esta luna violenta Ven, no quiero estar enterado Perdiendo la cabeza que queda Gracias Severo, que chingada Se acabó No, la verdad es que no ensayamos más Bueno, voy a tocar una pero si me equivoco pues No, 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 exactamente Exacto, exactamente Si alguien quiere decir algo también Eh, voy a ver si me acuerdo Ah, ya me arrepentí, pero bueno Voy a acordar, espera Listo, ya me acuerdo ¿Qué tal suena bien? Sí, bien Yo aquí haciendo tiempo Siéntate al revés Y di que no has estado loco alguna vez Que renta estancada de estos hombres arrojados en vitrinas que no ves Y las luces que alumbran ese tren Siempre hacia arriba ya la imagen no vale nada Sin colores que la fijen clara El cuando no lo siento y el donde queda eterno sin sombrero Que completen las palabras de este tiempo Y siéntate al revés Y di que no has estado sordo alguna vez Que renta estancada de estos hombres arrojados en vitrinas que no ves Y los rieles que no saben por qué Y hay que pagar por ir y hay que pasar por ser Hay que vender aquí o hay que volver al tren Hay que saber seguir Me escondo y está bien Me gusta más reír y no saber por qué ¿Qué pasa? Que algo aquí no mires que ahí va el tren Me gusta más pensar que me sentí al revés Hay que saber seguir y hay que saber volver Me gusta más reír y así pasarla bien Me gusta más reír y así pasarla bien Me gusta más reír y así pasarla bien La cagué un resto Pero bueno Gracias Yo dije que si la cagaban no les pagaban Gracias, gracias de verdad a todos Bueno, ojalá lo hayan pasado muy bien Chao Chao